Ser gerente de mantenimiento requiere muchas habilidades, conocimientos y dedicación. Es un papel que involucra muchas funciones y responsabilidades diferentes. Pero en última instancia, el objetivo es gestionar todos los equipos, edificios e instalaciones para garantizar que sean seguros y funcionen de acuerdo con los objetivos establecidos por la organización. Hola, me llamo Ramón Toro y en este video voy a hablar sobre las principales funciones de los gerentes de mantenimiento. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que estés al día con los contenidos de mantenimiento que hemos creado y con las novedades de nuestra plataforma de mantenimiento inteligente. Quédate hasta el final de este video para conocer cómo Fractal puede ayudarte con los aspectos que vamos a tratar el día de hoy. Comencemos. En general, un gerente de mantenimiento es el responsable de la gestión de todas las operaciones de mantenimiento de una empresa u organización. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Echenme un vistazo a las funciones que conviertan a este profesional en un componente vital de la estructura organizativa para garantizar el buen funcionamiento de la empresa y las instalaciones que tiene a su casa. 1. Gestión de mantenimiento. Por muy o bien que parezca, debemos ver en detalle esta función principal del gerente de mantenimiento. Esto incluye planificar, organizar, dotar el personal y dirigir todas las actividades relacionadas con su departamento. Para esto, el gerente de mantenimiento debe trabajar muy de cerca con los planificadores y supervisores para asegurarse de que todos los equipos funcionen correctamente y garantizar que se cumplan todas las normas de seguridad. Además, también debe estar al día sobre cualquier nueva ley o normativa que pueda afectar sus operaciones. 2. Creación de presupuesto y control de costes. Otra función importante de un gerente de mantenimiento es la elaboración de presupuestos y el control de costes. Este profesional debe elaborar presupuestos para su departamento y asegurarse de que sus operaciones se mantienen dentro de las limitaciones presupuestarias. Además, debe controlar los costes asociados y reparaciones o sustituciones para poder identificar posibles oportunidades de ahorro en el futuro. No debemos olvidar que el gerente de mantenimiento también debe elaborar informes en los que se detañen los problemas que surjan durante la gestión de operaciones, así como las medidas correctivas adoptadas. 3. Supervisión y formación de personal. Aunque esta tarea puede ser delegada a los supervisores del departamento, el gerente de mantenimiento es responsable de que todo el personal que trabaja en su departamento esté debidamente supervisado y entrenado para las actividades que se le asignen. Esta responsabilidad incluye la contratación de nuevos empleados cuando sea necesario, así como la implementación de programas de formación continua para garantizar que los empleados sepan cómo utilizar correctamente sus herramientas y equipos, así como también aquellas nuevas tecnologías que se implementen para cumplir las normas de seguridad en todo momento. El gerente de mantenimiento también debe proporcionar instrucciones claras sobre las tareas a realizar, para que los miembros del personal puedan entender fácilmente lo que hay que hacer y cómo hacerlo de manera eficiente. Además de estas funciones que he mencionado, el gerente de mantenimiento es la conexión directa de este departamento con el resto de la empresa u organización, por lo que debe ser capaz de comunicarse de manera efectiva y eficiente con el resto de los gerentes de la estructura organizativa. Más aún, el gerente de mantenimiento necesita trabajar con varios departamentos para analizar los datos operativos en busca de oportunidades de mejora, como controlar los niveles de consumo de energía, por ejemplo. Y no olvidemos que debe mantenerse al día sobre las tendencias del sector y los avances tecnológicos relacionados con su campo, para sugerir de forma proactiva soluciones que puedan ayudar a mejorar las operaciones. Sin embargo, para lograr todo lo que te he mencionado, lo ideal es contar con las mejores herramientas de gestión entre las que destacan los sistemas Game Out, como Fractal One, que ayudan a gestionar las operaciones de mantenimiento de forma eficiente, rápida y sencilla. Te invito a descubrir cómo Fractal One puede ayudarte con la gestión de las órdenes de trabajo y la transformación digital en tu gestión de mantenimiento, permitiéndote obtener mejores resultados en tus operaciones. Para más información, visita Fractal.com. Hasta la próxima.